Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre haciendo mención especial a Sporting Cristal y a la Selección Peruana. Así que si te interesa a ti o alguno de tus amigos, no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Ya tenemos finalistas del Mundial de Qatar. Un saludo a todos estos futboleros latinos, tu canal de fútbol favorito, y en el video de hoy vamos a comentar las dos semifinales, tanto la de Francia contra Marruecos como la de Argentina contra Croacia. Vamos a empezar por la de Argentina, obviamente, porque se jugó antes, se jugó el día martes, mientras que la de Francia se jugó el día miércoles. La semifinal de Argentina contra Croacia, bueno, pues empezó con Croacia dominando un poco el partido, o más bien la pelota, parecía que Croacia podía superar a Argentina a partir de ese estilo de juego, pero nada que ver, Argentina le dejó la pelota a Croacia, dejó que los coratas se confieran, o mejor dicho, tuvieran la confianza en poder ganarle. Ya en los 90 minutos a Argentina nada de penales y nada. Argentina, cuando vio que los coratas estaban bastante con la moral alta, presionaron arriba, y bueno, a partir de un gran juego bastante aplastante del equipo argentino, del equipo de Lionel Scaloni, pues fueron avasallando poco a poco a la selección helvética, y así fueron como llegaron los goles. El primero, a ver, el penalti de Livakovic sobre Julián Álvarez. Para mí es penal, pero penal muy chiquitito. ¿Por qué? Porque el contacto es penal, que es un penal que puede pitarse o no pitarse, a ver si me dejo entender. Es un penal que puede pitarse o no, porque el contacto hay, pero el contacto es mínimo. Y ya es totalmente interpretado por el árbitro del partido, si se pita o no se pita, decidió pitarlo, y bueno. Mucha gente dice que a partir de ahí Croacia se vino abajo, se rompió el equipo de Dalic, pero nada que ver, Argentina ya para ese entonces iba jugando mucho mejor que Croacia. El partido se rompe con el golazo de Julián Álvarez. Esa jugada, que muchos la califican como maradoniana, pero se lleva cuatro o cinco rebotes, entonces maradoniana no es, porque Julián Álvarez no se va limpiamente los tres o cuatro jugadores colatas, que es que ni siquiera fue como la jugada de Maradona contra Inglaterra, nada que ver. Pero bueno, ya sabemos cómo son los hinchas. Después de esa jugada donde se vea tres o cuatro rebotes Julián Álvarez, pues mete la puntera para meter el segundo gol de Argentina, Argentina dos colas a cero, no había pasado ni 40 minutos me parece del partido, y así se iban al descanso 2-0, que por una parte tranquila Argentina, porque había hecho, entre comillas, los deberes de ir ya ganando el descanso, pero también con el miedo y con los recuerdos de Vietnam, como se suele decir, ya que el 2-0 fue el resultado que les empató Holanda una ronda antes, en cuartos de final. Entonces Argentina, o más bien Messi, fue a asegurar el partido y a asegurar el resultado. Y a Messi no se le ocurre hacer otra cosa, pasado el minuto 70, que destrozar la cadera del mejor defensor mundial. Ya le destrozó la cadera, la cadera y no la carrera, a Wateng en aquella semifinal de Champions, y ahora en otra semifinal, pero esa vez de Copa del Mundo, pues la es un jugadón, pero un jugadón a Guardiol, que era el mejor defensor mundial hasta ese momento, y lo deja roto en la puerta del área, nada, es un jugadón, y se le da a Julián Álvarez prácticamente para que le empuje. Argentina ya se ponía 3-0 con eso, y a partir de ahí pues dejaron los dos que pasara el tiempo, y Argentina estaba en la final mundial, que se jugara este domingo, y Croacia se iba a la final de consolación, como se suele decir, que es el tercer y cuarto puesto, que se jugara el sábado. Y nada, el mejor de partido, bueno, Messi, pero de largo, de largo, o sea, lo que hizo Messi contra Croacia no tiene sentido, o sea, ese tipo va desnudo jugando por el campo. Ahora vamos a hablar de la otra semifinal, Francia contra Marruecos, Francia gana 2-0. Sinceramente, antes de empezar a hablar de la semifinal, unas palabras, Marruecos, o mejor dicho, el fútbol africano o el fútbol árabe, no habían tenido representación tan lejos en un mundial en su historia. O sea, Marruecos ha hecho lo que no pudo hacer Camerún en el 90, lo que no pudo hacer Ghana en el 2010, lo que no pudo hacer, no sé si me estaré dejando alguna selección que se quedó a puertas de las semifinales, pero seguramente que sí. Creo que eran dos o tres, no me acuerdo ahora bien. Pero sobre todo, lo que más se recuerda es lo de Ghana en el 2010, que con esa mano de Suárez, no sé qué, bueno. Se quedaron en semifinales, a puertas de jugar las semifinales, y Marruecos lo consiguió. Le ganó a Portugal y se plantó en semifinales contra Francia. Nada más y nada menos que en la campeona del mundo. Ya pasara lo que pasara en el partido, que al final terminaron perdiendo, por desgracia, se le iba a aplaudir a Marruecos. Porque, por lo que he dicho antes, el primer equipo africano y árabe en llegar a semifinales de un mundial, y por la propuesta de juego, y por la sorpresa, la revelación en sí, porque Marruecos vimos que no jugaba a defenderse como todos pensaban. O sea, contra España, contra Portugal, se defendió más que plantear ellos mismos el partido. Eso es obvio, porque son selecciones superiores a Marruecos. Pero cuando Marruecos sale jugando, lo hace muy bien, y muchas selecciones quisieran jugar como Marruecos. Esto, por supuesto, que no es una indirecta para la selección, pero no. Por supuesto. Chapo por lo de Marruecos. Llegaron a las semifinales. Yo creo que se pueden dar a por bien servir a los hinchas, aunque algunos acabaron llorando. A saber por qué acabaron llorando, pero que no habían apostado a su casa de que Marruecos ganaba el Mundial o llegaba a la final. Pero bueno. ¿Qué más decir? Bueno, el partido en sí. Obviamente, Marruecos, con defensa de 5, con 4 a la mitad de la cancha y en el Sirio solo arriba, pues, ¿qué planteaban? Defenderse todo el partido o ganarlo en una jugada aislada o si eso, en los penales para que Bono sea figurado otra vez. ¿Qué pasó? Con los 4 minutos, el Yamil se le ocurre a arriesgar demasiado y lo termina cagando, lo que hay, lo termina cagando, pero no se le puede decir nada. Ya he dicho por qué, no lo voy a volver a repetir todo. Yamin la caga, creo que es Griezmann el que tiene el balón en el sector donde se paraba Yamin, envía un centro buenísimo para que siga la jugada. Creo que se pelea ahí este Mbappé con 2 o 3 defensas de Marruecos y le queda el balón solo a Teo Rondes para que prácticamente la empuje a la portería de Marruecos y haga el 1-0 para Francia. A partir de ahí, todo, todo, pero absolutamente todo, es de Marruecos. Todo. Tuvieron para empatarlo y para poder se lo voltear. Incluso Marruecos la verdad ha dejado una impresión no solo en la semifinal, sino en toda la Copa del Mundo que es muy bueno. ¿Qué voy a decir? Marruecos es que todo, todo el partido hasta el gol de Colomón es todo de Marruecos, pero ¿qué pasó? Que los atrevieron a patear. Los atrevieron a patear, quisieron llegar hasta el fondo con la pelota. Entonces, salvo, una ocasión creo que fue de Bufal, que es un tapadón de Lloris y la chalaca del Yamil que si eso llega a entrar se cae el estadio porque había más marroquíes que franceses obviamente por el tema del agente árabe y todo eso. Pero no, no pudo ser y bueno, me acuerdo también de una jugada, no sé si era Amalá o uno de los que había entrado, uno de los delanteros de Marruecos que había entrado que atiene solo, pero solo, solo para patear. Y yo me quedé, ¿por qué no pateó? Es que tenía a Koundé bloqueándole el tiro. bloqueándole el disparo. Entonces, por eso, no pateó el arco. Si no hubieran pasado seguro a Marruecos en esa jugada porque es muy clara de gol, no sé si se acordarán de qué jugada. Y dos o tres minutos después de esa jugada viene el gol de Kolumani, arranca por la izquierda, jugada a un Dembappé, se la da, o sea, se va de dos o tres marroquíes, es una jugada totalmente aislada de lo que estaba haciendo el partido porque ya digo, todo era de Marruecos, jugada a un Dembappé, se va de dos o tres marroquíes y se la ha servido a Kolumani para que le empuje otra vez a la portería de bonos y a la del 2-0 que ya era definitivo. Así que nada, Francia y Argentina jugarán la final de la Copa del Mundo, Kroas y Marruecos jugarán el tercer y cuarto puesto un día antes, el sábado, el domingo la final y nada. Adiviné la final, tampoco era muy complicado, pero, bueno, el vídeo de la previa de la final se subirá a la hora que empiece el partido de Kroas y Marruecos porque se juegan a la misma hora, el sábado a la hora peruana 10 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana a la peruana la final del Mundial. A esa hora estaré en el vídeo, siempre las previas de todos los partidos que hago, que eran de la selección y de Cristal, no, de la selección, nací a 24 horas antes y ahora lo mismo, la previa de la final del Mundial será a 24 horas de la final de la Copa del Mundo. Así que nada, esto es Fútbol Error Latino, tu canal de Fútbol Fogorrito. Chao, chao. Chao.